La Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia del Partido Acción Nacional, PAN, contra quien resulte responsable por la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex, en Tlahuelil PAN, Hidalgo, la cual dejó 114 muertos. El Blanquiazul publicó un comunicado para informar que el pasado 23 de enero Raimundo Bolaños, director jurídico del PAN, presentó el recurso a nombre del Comité Ejecutivo Nacional porque el partido considera que la tragedia no puede quedarse sin ser investigada para que se puedan fintar responsabilidades. El comunicado detalla respecto a Pemex que la denuncia es contra el director corporativo de administración y el gerente de servicios de seguridad física debido a las deficiencias en la labor de resguardo. Presentamos ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra quien resulte responsable por las omisiones que pudieron haber evitado la tragedia de Tlahuelil PAN. Una tragedia como esta debe ser investigada y en su caso sancionada. Círculo azul grande Marcos Cortés, presidente nacional del Blanquiazul, expresó que los funcionarios deben ser investigados con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que el PAN le exigió al Gobierno de la Cuarta. Transformación que intervenga con oportunidad en este tipo de situaciones utilizando las mejores prácticas. En coordinación con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos debió oportunamente resguardar y cerrar el ducto, realizar la vigilancia, prevención y atención de riesgos en Hidalgo. A través de su cuenta de Twitter, Acción Nacional indicó que la válvula pudo haberse cerrado a tiempo y que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador actuó de forma incompetente porque no pudo enviar efectivos para que intervinieran antes de que explotara el ducto. Pudo haberse cerrado la válvula a tiempo y haber enviado efectivos a tiempo. El accidente era inevitable, pero han hecho todo lo contrario, por ello presentamos una tendencia contra quien resulta responsable por la tragedia de la UL-ILPEN. De acuerdo con Animal Político, Alejandro GRTZ, Fiscal General de la República, informó hace una semana que funcionarios de los tres niveles de gobierno serán citados a declarar con la intención de tener más información sobre su proceder en Tláuel-IL-PAN. Con información de Político, Animal Político y el sitio oficial del panfoto, Pedro ANZACUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.